Una historia simple como otras de un hombre de un pueblo como el mío que más da si su sombra tiene nombre si será del silencio y del olvido Él va liberando nuestra historia Él lleva el mengrugo del destino lo cargan su bolsita de arpillera todas las mañanas su camino y tal vez nunca sabrás si es poeta o guitarrero si el destino se empeñó de llevarlo pueblo y a la noche llegará el refugio de la plaza como siempre una vez más niño de la madrugada hoy lo recordaba en mi ventana aquel hombrecito del harapo que silencio habitarán sus ojos y que rumbo tomarán sus manos la gente la gente comenta se ha marchado detrás de una estrella hacia el olvido y él volviendo siempre en mi guitarra como aquellos pájaros sin nido y tal vez nunca sabrás si es poeta o guitarrero si el destino se empeñó de llevarlo pueblo a un pueblo y a la noche llegará al banco de la plaza como siempre una vez más niño de la madrugada de la madrugada de la madrugada de la madrugada